invitados, no abandonados, ahí los... Se pueden quedar igual. Cala, por favor, los invitados. Se pueden quedar tomando bales. Se pueden quedar, claro que sí, nos vamos hacia nuestra mesa. Nos está esperando Tamara Tenenbaum. ¿Cómo le va, Tamara? Buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien estoy, muy suerte. Gracias por venir. Muy bien, con mucha producción, Tamara. Mirá, dramaturga, filósofa, escritora, periodista. ¿Con qué te definís más o cómo te gusta que te presenten? Ah, me da súper igual. Acá vino de dramaturga. Acá vino, ahora vino de dramaturga, es verdad. Sí, sí, se puso el traje de dramaturga. Porque vamos a hablar de una casa llena de agua y también de las moiras. Una casa llena de agua va los viernes de febrero a las 21 horas y está protagonizada por Violeta Urtiz Berea. ¿Cuántos años ya? Claro, ¿qué temporada es esta? Y nosotras estrenamos en 2021, así que esta es nuestra cuarta temporada. Ah, ¿fue con tapabocas el estreno de una casa llena de agua? Sí, con aforo, tapabocas y todo. Una casa llena de tapabocas sería en ese momento. Sí, sí, que había aforo y era un chino, pero... Bueno, pero era unipersonal, ¿no? En ese sentido... Sí, eso no era tan difícil, pero bueno, sí, el aforo no estuvo como muy... Estábamos haciendo tres funciones semanales y que no damos abasto. Después las hicimos sin aforo y fue más fácil, pero al principio había bastante expectativa y no se podía llenar la sala. Y fue tu primera obra, Dio, ¿no? Sí, sí, esa es mi primera obra. ¿Qué expectativa tiene ahora, cuatro temporadas después, que te produce a vos? No, bueno, nos encanta seguir haciéndolo. La verdad que es increíble que siga y que siga, obviamente, porque sigue viniendo gente. Así que muy contentas. Y bueno, ahora este año cuando terminemos con el ciclo este que estamos haciendo en Caras y Caretas, que este fin de semana es la última función. ¿Esta es la última función del Caras y Caretas? Y después, bueno, tenemos unas funciones en Córdoba y después, después de eso, volveremos a la capital federal. Todavía hay que ultimar el día de la semana en el que vamos a hacer y todo, pero va a seguir el 30 años. Ahí estamos viendo algunas imágenes con Violeta. ¿Con Violeta cómo te conociste? Ya se conocían de antes. No, 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 no. Con Violeta fue una decisión de Mariano Tengoni que me ayudó con la producción de la obra. Más con la decisión de él, fue una sugerencia de él, digamos, que me dijo, bueno, la verdad que la veo a Violeta para este papel, yo ya trabajé con ella y es bárbara. Y eso me dijo, la recontra veo y no se nos ocurría ninguna otra opción. Así que así la conocí y nos hicimos muy, muy amigas. Pero ya estaba escrita la obra. Sí, la obra ya estaba escrita, no, no fue escrita para Violeta. De hecho, mucha gente se sorprende, sobre todo la gente que ya la conocía a Violeta antes, porque le dicen, bueno, pero hay giros que son tuyos. Y la realidad es que casi que no, no se me ocurre ningún giro que sea de ella. Bueno, eso habla muy bien de Violeta, quiere decir que se apropió muy bien de la obra. Totalmente, no, y también que efectivamente era una obra para ella. Estaba escrita de una manera que a ella le resulta incluso natural para hablar. Es una historia de una niñera. Sí, es una historia de una niñera que habla con un bebé básicamente todo el tiempo y entonces empieza a contarle todas sus cosas. Es muy divertido porque le cuenta, o sea, cosas, o sea, no le cuenta cosas para bebés. O sea, le cuenta su vida. ¿Y hay algo de tu historia personal ahí? Más o menos, yo no fui niñera muchas veces, lo hice muy pocas veces en la vida, pero bueno, sí sé que es un trabajo porque muchas de mis amigas mías pasaron y... O sea, que tienes información. Sí, sí, igual tampoco tanta, te diría, no, no... Pero es un universo que te gustó, evidentemente. Sí, es un universo que me gusta en general. La gente que trabaja en casos de otras personas, sean niñeras, empleadas domésticas, no sé, jardineros, lo que sea. Es gente que pasa muchísimo tiempo en una intimidad ajena. Entonces se escucha un montón de cosas. En el caso del bebé, además, todo el mundo cuenta cualquier cosa a un bebé. Cualquier persona que pasa mucho tiempo con un bebé le termina contando cualquier cosa. Te aburrís en algún momento. Claro, en este caso y en muchos casos, ser niñera es uno de esos trabajos que se pueden hacer, por ejemplo, mientras estudias. Es como una buena salida laboral de algunas horas y ella está en una etapa como saliendo al mundo. Esa chica que estudia y, bueno, y a la vez, obviamente, trabajar como niñera le abre un universo de una clase social que no es necesariamente la clase social de origen de ella. Eso también pasa, ¿no? Cuando uno trabaja en una casa, nueve cada diez veces trabaja en una casa de gente que gana más. Entonces, también a eso te abre como, bueno, un universo. ¿Y qué va a pasar? ¿Ya la sacaste alguna vez al interior a la obra? Sí, 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 hemos ido ya a Rosario, hemos ido también a la provincia de Buenos Aires, hemos hecho mucho. Y ahora me dijiste que viene Córdoba. Sí, en Santa Fe también hemos estado, pero bueno, Córdoba todavía no hemos estado nunca y es lo próximo, cuando terminemos ahora con el Caracicaretas. ¿No? ¿Sentís diferente las funciones de acá a las del interior? ¿Sentís la respuesta que puede ser diferente o algo? No, no, es igual, o sea, el Caracicaretas es lo que tiene a diferencia de donde estábamos en Chacarita, que es un teatro mucho más grande, por eso también le recomiendo a la gente que venga, porque muchas veces en Chacarita nos agotamos muy, muy rápido. Acá también, igual, la semana pasada agotamos la función. Qué bueno. Pero la realidad es que es un teatro muy, muy grande, que cambia mucho la obra, pero no siento que reste. El teatro, no sé si alguna vez fue en el Caracicaretas, está como muy bien armado para que realmente lo veas bien desde cualquier ubicación. ¿Y vos acompañás cada una de las pruebas que cuando van al interior? ¿Te gusta acompañar? Me gusta ir, sí, 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 sí. O sea, cuando puedo voy, no soy imprescindible, así que si no puedo, no voy. No es tan común, digamos, que los actores acompañen el recorrido de la obra. No, no, no es tan común. A mí me gusta siempre hacerlo. Bueno, en el caso de Viola, además, porque como es un unipersonal, si no, la verdad que ella está un poco sola. O sea, que era chiquita. ¿Viste? Pero, por eso, pero... Más de niñera de Viola. Un poco sí, un poco sí, la verdad. Pero no tocas el texto, digo, no es que en el recorrido, o sea, participás de algún cambio o algo, o la obra ya la escribiste, entregaste, bueno, y ahora vienen así las compañías. No, no, algunas me pidieron alguna cosita mínima, pero no, no, después ya depende, los cambios son de Viola, o a veces Andrea Garrota, la directora, también, charlan de alguna cosita. O sea, pero además, como lo que más cambia de un escenario a otro, más que el texto, son las marcas físicas. Claro. Eso, entonces, es más una cuestión de puesta. Esa es una de las obras que tenés. La otra es Las Móviras, que va los sábados a las 21 horas en el Caras y Caretas también. O sea, que lo tomaron el Caras y Caretas, viernes y sábado de ustedes. Sí, un poco sí. Por un tiempo, bien. La verdad que sí, estuvimos yendo bastante y la verdad nos está yendo bárbaro. Yo creo que hay como una, viste, que cada sala tiene su público y hay como un buen mix entre nuestro público y el público de la sala, evidentemente, porque nos está yendo bárbaro ahí. Vamos a ver alguna escenita de Las Móviras y ahora seguimos charlando. Para notar cosas. Sí, sí sabemos lo que es una computadora y si mi hermana tiene a uno en el local, ¿te acordás? Sin importar, por supuesto. ¿Ruti, vos sos o te haces? No, no les quiero preguntar solo a la computadora. A la computadora le instalé un software que me ayudó una amiga. Es muy parecido al programa que se usa para las historias médicas. Mira, Lini. Mire, Revenser, perdón. Acá hay unas fichas en las que se puede ir completando la información sobre los candidatos. Edad, estructura familiar, si ella es linda. O piadosa. O piadosa, sí, sí, tiene muchos hermanos. Si él es muy estudioso, delatorado, más bien trabajador. En este caso hay más personajes. ¿Cómo fue ese desafío de escribir una obra con varias voces? Bueno, la verdad que es mucho más divertido, es más teatral. Un monólogo siempre tiene algo más narrativo. La persona que está actuando también está siempre contando una historia. Y acá la historia, para mí el desafío era, si bien hay monólogo en esta obra, empiezo con un monólogo. El desafío era que la historia se contara con acciones y que efectivamente más pasaran cosas todo el tiempo. Como la idea de, incluso casi como si estuvieras viendo una película, que haya un misterio, que haya una pregunta de cómo termina. Y bueno, espero que se haya logrado ahora, las veo a las chicas en pantalla. Es como, parece, es re raro, es como si fuera una burda pilleta. Bueno, tienen algo, tienen algo. Sí, veo la estética, ellas están muy bien. La verdad es que es muy divertida la obra. Y además, vos estás a, esto es un homenaje de alguna manera a un clásico del Teatro Idish, ¿no? La primera parte de un homenaje. Sí, sí, justo ahora estamos empezando a ensayar la segunda parte que vamos a hacer, que no tiene nada que ver, digamos. Es como otra lectura de la misma obra. No tenés que ver las moiras para ver la segunda obra. No, 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 para nada, para nada. No se comunican, pero sí que es divertido si ves las dos obras. Entendés más cosas sobre el universo. Claro. Te suma, pero no, para nada. No es la continuación, sino que son dos homenajes a esta obra que es el Dibuc, que es la obra más importante del teatro judío. Una obra que además estuvo un poco maldita, porque se la iba, le iba a dirigir Stanislavski, le iba a actuar el sobrino de Jehov. Stanislavski pide tantos cambios que antes de eso se enferma de tifus y muere. El sobrino de Jehov, que quería protagonizarla, se vuelve loco, termina en un manicomio y el autor, que es Anski, se muere antes. Entonces, con los tres muertos se estrena la obra. ¡Oh! Dos meses después de la muerte del autor. Entonces, es una obra como que tiene cierta maldición, ¿no? Es como una cosa de... Pero bueno, a la vez, igual la obra es realmente excelente. De hecho, tiene todas las devoluciones de Stanislavski, está muy bien escrita, además de que el autor es muy bueno. Y la realidad es que es una obra muy vanguardista, muy graciosa, muy extraña, y que ya muestra como la influencia de la vanguardia europea en el teatro judío. Y que de hecho, digamos, mucha gente lo que dice es que... Bueno, el teatro judío fue muy importante en Buenos Aires, obviamente. Sí, claro. Acá cerquita, en el IF. Acá cerquita, exactamente. Y muchos, digamos, especialistas dicen que el teatro judío es una de las formas en las cuales las vanguardias europeas llegan a la Argentina, en un momento en que el teatro argentino está en un momento muy costumbrista, tal vez, muy nacional, y que la vanguardia europea, que hoy es tan importante en nuestro teatro, ingresa por varias vías, entre ellas por el teatro judío, que es lógico. Bueno, y de hecho, las moiras están ambientadas en Buenos Aires. Digamos, habla de nuestra comunidad judía. Por supuesto, sí, sí. O sea, es que parte de lo que... O sea, es un homenaje al Dibuc, pero tanto esta como la que va a venir, que se llama El día más largo del mundo, y que es como toda de varones, a diferencia de esta, que es toda de mujeres. Las dos obras son sobre el judaísmo argentino, porque la idea también es como que hablar del teatro judío argentino, finalmente, y qué simboliza el teatro judío argentino, que es la impureza, básicamente, que es la idea de, bueno, un teatro que está relacionado con el proxenetismo también, y con cierta cosa un poco pecaminosa, y que también tiene que ver con, finalmente, el judaísmo saliendo a lo no judío, que es algo muy complicado para una religión tan obsesionada con la pureza, como muchas otras, ¿no? Pero sobre todo, bueno, cualquiera que conoce la comunidad sabe que muchas veces está esa cosa de si te casas con un judío o no te casas con un judío, algo de lo puro, ¿no? Y entonces el teatro judío siempre se movió en un lugar de defensa de la impureza y de un judaísmo más sucio que, bueno, las obras vienen un poco a atraer. ¿Y cuándo se empieza a ensayar? ¿La obra nueva? Ya, estamos esta semana, el viernes. ¿Y qué puedo contar? ¿Se puede contar algo del elenco o de dirección? Creo que sí, la dirige de vuelta Mariana Chaúl, que es la misma directora de esta obra, y el elenco son, bueno, en general, salvo por un actor que es Horacio Marazzi, que como lo conocen, los demás son varones muy jovencitos, porque está ambientada, como está ambientada en los ochentas, entre chicos que están viendo si hacen o no hicieron la colimba, y entonces en un momento pensamos en hacerlo con gente más grande, porque viste que en el teatro, bueno, Violeta no tiene 22, y hace de tener 22, y todo el mundo sabe que no tiene 22, no pasa nada, no se nota, pero digamos, es como, es teatro, es un pacto oficial autorizado. Pensamos en hacer eso mismo con la obra de los varones, pero Mariana me dijo, ¿por qué no vamos con chicos chicos, aunque no los conozcamos? Además también hay algo como de, sobre todo el tema de la colimba, la sensación de que cuando tienen la cara de nenes es más fuerte, ¿no? Sí, es verdad. Y entonces el protagonista va a ser Felipe Zavade, que probablemente lo conozcan, Max Huen, también es protagonista, son ellos dos, está después Fede Pizet, otro actor muy jovencito, y Toto Jefman, que seguramente también lo conozco. Muy bueno. Y bueno, Marazzi es el único adulto de la obra. ¿Fueron haber obras? ¿Hicieron casting? ¿Cómo fue el proceso? Fuimos a verlos, nos fueron recomendando, yo lo único que conocía antes es a Toto, y a los demás, nos fueron recomendando, che, vayan a ver a tal allá, tal allá, porque en el teatro independiente no se estila hacer casting, ¿no? Qué sé yo, pero fuimos más a verlos, ellos ni lo sabían, digamos. Es divertido. Es divertido, es divertido, y la clásica que nunca sabés quién te está mirando. Totalmente. Siempre tenés que hacer una gran función porque nunca sabés quién. Nunca sabés. Siempre contamos el caso de Gustavo Bassani, que hizo Yo si les pido arrepentido, que los fueron a ver a microteatro, y está Daniel Wurman, y los llevaban para hacer la serie. Exacto. Por eso, siempre es así. Entonces, nada, los vimos, y obviamente chicos que todo el mundo ya nos había dicho, nos marcaron a varios y nos dijeron, vayan a ver a tal, vayan a ver a tal, y entonces fuimos con Mariana Chaudi y con Caro Castro, la productora, y finalmente dijimos, son ellos. Qué bueno, qué ganas. Y la verdad que los juntamos, sí, son re bárbaros. ¿Cuándo se estrenan? ¿Más o menos se sabe? ¿No? Este año, antes de mitad de año, pero no. Falta que poco. Sí, falta que poco. La idea es tenerlas dos juntas en algún momento, porque son dos horas relativamente cortas. Vos viste Las Moiras, tiene una hora y poquito. Entonces, la idea sería, lo antes posible, poder hacer una, un intervalo de media hora, y tomás una copa de vino y volvés y ves la otra. Si tenés ganas. Podés tratar para una sola, pero sí. Buena idea. Buena idea. Me gustó, me gustó. Bueno, y quizás escuchás, Tamara, tenemos, pero yo la conocía como un personaje de ficción. ¿No? Hay en una serie un personaje que se llama así. Exactamente, estamos hablando del fin del amor y vamos a ver algo. Mirá. Uno, dos, tres. Sos clásica. Yo clásica. ¿No? Cuéntame, ¿qué te trae por acá? Debo ser la única porteña de mi clase social que nunca hizo terapia. ¿Y qué te gustaría que trabajemos entonces? A ver, problemas tengo mil. Hay chicas, mi vieja a los 30 años se quedó sola criando tres hijas. Yo no soy así. Sí, sos así. ¿Te gustará más? Pasaron hace 20 años. Ah, ¿abrieron el libro de quejas? ¿Por qué no se juntan solas y hablan mal de mí? No me rompen las pelotas. Fingía que las cosas no me impresionaban para parecer carchera, pero todo me impresionaba. ¿Dónde termina la noche? Bueno, del fin del amor se viene segunda temporada, ¿no? Ya la rodaron. Sí, sí, terminamos de rodar el 23 de diciembre del año pasado y este año, ahora todavía estamos editando, o sea, todavía estamos en postproducción. Claro. ¿Y estás contenta con lo que vas viendo? Sí, la verdad que sí, está buenísimo. O sea, eso sí lo vas viendo, te... Sí, 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 todo lo que voy viendo, o sea, participo de los cortes, sí, 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 todo. Además fue muy bien la primera temporada. Se mira de un saque así, como no puedes parar. Exactamente, o sea que ganas de ver la segunda y eso lo notarás también, o los comentarios de la gente. Sí, 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 la verdad que por suerte anduvo súper bien y sí, bueno, pasa con estas cosas que los tiempos son muy largos, ¿no? Entonces ya siento que fue hace 100 años, todo. Todo, pero no es así, no pasó tanto tiempo. No, no fue hace 100 años, nada, no. Fue hace... pero se va a estrenar, digamos, calculo, no tengo fecha ni nada, pero más o menos dos años después de lo que se estrenó la primera. Bueno. ¿Pensabas cuando estudiabas filosofía que podías llegar a, no sé, a hacer tu propia serie, por ejemplo, o estrenar turístico teatral? No, no, calculo que no, pero creo que nadie piensa esas cosas, no sé. No, pero por otro lado, de alguna manera, o sea, abriste tu cabeza o estás abierta a posibilidades de explorar, digamos, diferentes maneras de comunicar. Digo, pensando, sos docente, bueno, también ejerciste el periodismo, escribís, pero son como todo, aprender también nuevas formas de contar historias. Sí, es más o menos, si ir aprendiendo a hacerme eso, bueno, lo mismo, tampoco, o sea, yo, por ejemplo, no dirijo, que es algo que mucha gente sí hace, que para mí requiere otra suerte de estresas. No digo que no las pueda adquirir, pero no es una herramienta que yo siento que tengo. ¿Pero fantasías con un futuro que puedas llegar a dirigir? Sí, tal vez sí, o sea, teatro sobre todo, teatro me parece más controlable. Dirigir, sí, dirigir una serie, manejar una cantidad de rubros técnicos que la gente se manda, igual lo hace, pero... Sí. No sé si yo lo haría. Pero, por ejemplo, ¿sentís que con el fin del amor estás aprendiendo, por ejemplo, un montón de cosas? O no, de ver, de la edición, sí. Obvio que aprendés, pero de ahí a, o sea, una cosa es aprender y otra cosa es decir... Bueno, a la vez también lo que ves es que los directores, muchos son gente que en realidad se trata de dejarse ayudar mucho, de confiar en el director de fotografía, confiar en... Sí. Armar equipos, buenos equipos de la 1. Y cuando el director de fotografía te dice, no, acá tenemos que hacer las cosas así, vos decirle, tenés razón, o sea, qué sé yo. Genial. Bueno, con Mariana de alguna manera... Sí, sí, con Mariana yo directamente confío 100% y qué sé yo. Sí, en teatro para mí es importante entregar completamente la obra y que el director haga exactamente lo que quiera, porque uno, en teatro por ahí como los rubros técnicos son menos, uno podría molestar más y discutir más, pero si hay un director tienen que estar a cargo completamente de la obra. Recordemos, Tamara, entonces, día y horario de las dos obras. En Cana de Cicaretas está los viernes a las 9 de la noche en la Casa Llena de Agua y los sábados, 9 de la noche también, Las Moiras. Ahí estamos viendo los flyers, no se pierdan estas dos obras y nosotros agradecemos muchísimo que hayas venido. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Nos anticipó la 9, ¿no? Nos anticipó, no, tenemos de todo. Por favor, señoras y señores, nosotros nos vamos a hacer una pausa.